Laura Matamoros y Benji Aparicio están viviendo uno de los momentos más dulces de su vida ahora que serán papás por segunda vez. La hija de Kiko Matamoros ha publicado en sus stories unos vídeos en los que se mostraba como loca de contenta después de haberse hecho una ecografía donde por fin le han confirmado el sexo del bebé que espera. Estoy como si fuese mi primer hijo, ilusionada, perdida. Me muero, me muero, me muero. Ahora os digo que es con un vídeo muy especial. Una noticia que ha desvelado de la manera más especial. Este. Este es el que le vas a regalar. Sí. ¿A quién? A mi hermanito y este. ¿Esos dos? A tu hermanito. Y tras anunciarlo públicamente Laura ha comentado que le parece que vaya a ser un niño. Y es que no me voy a hacer más ilusión porque es que me encanta. Me encanta esta emoción de que Mati tenga un hermanito con el juego. De esta manera el pequeño Matías tendrá muy pronto un compañero de aventuras con el que poder disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!